Buenos días, estamos a 29 días de las elecciones para que elijamos a César Sorro como gobernador del departamento, para que elijamos nuestras listas verdes en todo el departamento, alcaldías, consejos, y por supuesto invitarlos para que nos acompañen a la asamblea departamental con el número 51 y el partido Alianza Verde. Candidata, ¿cuáles serán esos proyectos insignia que usted piensa trabajar y piensa jalonar para el departamento, para el desarrollo del departamento de Cazanare? Bueno, tenemos siete líneas de inversión de regalías petroleras, la primera queremos hacer una revolución en materia de energía eléctrica, hoy tenemos una queja constante en todo Cazanare de la mala prestación de los servicios públicos, la energía eléctrica es demasiado costosa, resta competitividad al departamento, resta competitividad al sector industrial, queremos hacer una queja masiva, lograr radicar más de 10 mil quejas formales ante la superintendencia de servicios públicos, para que le pongan la lupa en ERCA y logremos bajar tarifa, como lo hicimos en el municipio de Yopal, cuando denunciamos ante las superservicios los sobrecostos de aseo en el componente de reciclaje, así que ya tenemos la experiencia de cómo logramos que la superintendencia venga a los municipios, venga a los territorios, audite a las empresas de servicios públicos y logremos mejorar la conectividad, la prestación de los servicios y bajar tarifa. Bueno, concejal, estuvimos ayer en el sector de Morichal y allí la queja de la comunidad, por lo menos habló un líder, dijo, aquí en Morichal, todos los habitantes de Morichal queremos que nos saquen la petarde acá, pero hasta ahora ningún candidato se ha pronunciado, ¿qué decir al respecto? Sí, hay varios candidatos que han hablado de eso, recordemos que eso está en este momento suspendido por sentencia judicial, hay que resolver primero qué dicen los jueces, qué dicen los tribunales en un caso de alguna operación, y de esta forma pues hay que revisar cuál va a ser el estado actual de esa petar, es importante, como tú lo dices, eso tiene que ver con la prestación de los servicios públicos, eso es fundamental en Casanare, pero también tenemos un eje principal que es las regalías para los animales, queremos también realizar en todo el departamento un programa de esterilización gratuita para gatos y perros en condición de calle, donde logremos esterilizarlos, donde logremos llevarlos a los albergues municipales, donde logremos fortalecer el albergue de Yopal, el albergue de Agua Azul, construir uno hacia el sur y hacia el norte del departamento, para que de esta forma estos animales puedan estar allí y promovamos la adopción, pero también por un tema de salud pública, hemos identificado y después del chikungunya, la mayor enfermedad que producen los animales son las mordeduras de gatos y perros, que tienen algún tipo de enfermedades que se transmiten a los seres humanos, así que para evitar también problemas de salud pública es importante, jornadas de vacunación masiva para los animalitos en condición de calle y a bajo costo para ciudadanía en general. Candidata, ¿cuál es la invitación a los ciudadanos que quizás no han definido ese voto, tanto a la asamblea como a la gobernación y a la alcaldía, para que este 29 de octubre ejerzan ese derecho al voto? Bueno, queremos invitarlos a que ustedes vean política con hechos, no política únicamente con palabras. Hoy, como concejal del municipio de Yopal, rindo cuentas a mi municipio, rindo cuentas a mi departamento del trabajo que hemos hecho, entregamos más de 78 proyectos aprobados por esta administración municipal, dijimos no a nueve de ellos, fui una de las que levantó mi voz cuando eliminaron subsidios, cuando endeudaron al municipio de Yopal, cuando nos aumentaron el ICA, pero también soy autora de dos acuerdos municipales que priorizan a población vulnerable en toda la oferta institucional del Estado, especialmente a cuidadores de personas con discapacidad y adultos mayores. Pero también presentamos proyectos por la austeridad del gasto, no consideramos justo que se gasten millones en pólvora cuando lo pueden invertir en los artistas. Hoy los artistas piden inclusión, piden buenos salarios, piden que se les pague de manera oportuna por su talento. Así que en vez de invertir plata en pólvora, que la inviertan en los artistas, pero también por un tema de evitar el maltrato animal, mucha queja de animales maltratados por la pólvora, de niños con autismo que se golpean contra las paredes al escuchar la pirotecnia. Así que hoy tenemos resultados que hemos hecho a la Yopal, hicimos una denuncia colectiva, más de mil quejas ante las superservicios que logró bajar tarifa y logró reducir 10 mil millones de pesos desde el año 2021, 2022 al 2023 en el componente de aprovechamiento. Eso está registrado en las superservicios, en las actas del Consejo y la misma empresa de acueductos consciente, que por nuestras denuncias tuvieron que mejorar esa prestación y salieron volando las empresas que no prestaban el servicio de manera correcta en el municipio de Yopal. ¿Candidata, finalmente cómo votar por Jessica Bella este 29 de octubre? Bueno, queremos invitarlos a que identifiquen el tarjetón de la Asamblea, es un tarjetón de color verde, vamos a identificar ahí el partido del Girasol, el partido Alianza Verde, estamos en coalición X en la coalición del partido Alianza Verde y X en el número 51, estamos de primeras en esa coalición, el 51, recuerden a las personas que de pronto se les olvide quién es Jessica Bella o cómo marcar por ella, partido Alianza Verde y el primero en el renglón, el 51.